¿Qué pasa, Shaxx and Melbach? Aquí estamos una vez más, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo reaccionando y esta vez al Manchester United que juega contra la Real Sociedad en la última jornada de la base de los post de Europa League. Sí, la verdad, me merecía mucho grabar este reaccionando porque yo creo que es el partido más importante de todos los partidos que hay hoy, el de la Real contra el Manchester United. La vuelta del Papucho a la noventa, que ya ha marcado unos cuantos goles cuando jugaba en el Real Madrid. Veremos qué tal le sale hoy. Cabe recordar, chicos, que la Real Sociedad tiene la gran ventaja del gol a Verás. Ganó 0-2 allí en Old Trafford. Veremos si el Manchester son capaces de meter 0-3 o qué ha sido el intento. Y entonces sería que si quedara segundo, el Manchester jugaría contra algún equipo de la Champions en el siguiente sorteo del lunes de la Europa League. Aquí os dejo las asignaciones. Por parte de la Real tenemos a Ramiro en la portería. Golos Abel, Lenormand, Pacheco y Diego Rico. En la defensa, Zuby Mendy, Miquel Merino en mi campo. Por las bandas tenemos a Bryce Méndez y Palomarín. Y arriba, Solort y Fernández. Ni tan mal, el once de la Real me pasó bastante once, bastante completo. Y de parte del Manchester United tenemos en la portería a David De Gea. En la defensa tenemos a Sau, Lissandra Martínez, Linderhoff y Dalot. En mi campo tenemos a Casemiro, Eriksen. Y en la delantera tenemos a Bruno Fernández, Garnacho. Y arriba tenemos a El Crack, El Semental, El Megalón, El Aquaman de la Tierra, El Superman, El Papucho. Me imaginaba tú y yo en el país. Esta noche fijo que me la casco. Cristiano Ronaldo. Chicos, dame un segundo, por favor. Unos momentos después. Ya estoy mejor, ya estoy mejor. Es que no puedo evitarlo. Es que ya me sale solo, ya es natural. En fin, chicos, que sea un buen partido y que nos den y que sea lo mejor posible. Sin más dilación. En la zona. In the night. The action. Please. Wait, Mercado Onda, no hay like. Ojo, Garnacho, Garnacho, solo. Vaya golazo que ha marcado el argentino. Vaya golazo que va a marcar Garnacho, el argentino 1, la joven promesa del Manchester United. A pase del Papucho. Vaya golazo, chaval. Vaya golazo que ha marcado, eh. 18 años que tiene este chico y apunta alto. Es que es increíble. Ojo, vaya pase que ha metido De Gea, eh. De Gea le ha metido un buen pase ahí a Bruno Fernández. Ve a eso, lo hay a Garnacho. Corre. Y para adentro. Me ha encantado el gol, me ha encantado el gol, eh. A verlo una y otra vez. Lo estaban chequeando, pero no. Ha sido gol. Está claro que era gol. Madre mía, eh. Me ha encantado el gol, eh. Este chaval tiene mucho futuro, eh. Bueno, Miquel Merino, que está sufriendo bastante por la calle que ha hecho el hombro. A ver. Hostia. Pobrecillo. Ojo. Ojo. Ojo al Manchester que está atacando. Ah, se le ha ido esta vez. Qué bueno el chaval, eh. Me está gustando un montón el Garnacho, eh. Ojo, Cristiano, Cristiano, Cristiano. Ay, lo que ha fallado el Papucho. Madre mía, Papucho. No me falles eso. Qué parado un. Otra parada de De Gea. Doble parada de David De Gea, chavales. Vaya final de primera parte. Vaya dos paradas que se han hecho, eh. Es que el primero parecía que no, pero iba muy bien, eh. Y luego el rebote ha estado muy bien ahí, eh. Vaya doble parada de David De Gea, eh. Me ha gustado esta doble parada de David De Gea, chicos. Ahí la da con el hombro. La segunda la da con el hombro. Venga va, chicos. Va a acabar la primera parte. Se acaba la primera parte. De momento 0-1. Ganar al Manchester United. Pues de momento ganar al Manchester United, pero esto aún no le da por pasar con primero. No sé si tiene que marcar otro gol porque no se coman los goles en su liguilla. Pero con el tercer gol ya se asombraría más. Así que bueno, veremos lo que pasa en la segunda parte. Hasta ahora. Pues estamos aquí en la segunda parte. In the night. Esperemos que la segunda parte sea un poquito mejor que la primera. Porque la primera ha habido apenas ocasiones. Aunque ha marcado primero el Manchester. Vemos lo que pasa. En fin, chicos. No nos servimos más. In the night. Y recuerda hacer la compra en el Mercadona. ¿Qué haces, loco? Que nadie se mueva. De Mercadona. ¿Qué más se le mete? Fuera. Lisandro Martínez lo está viendo en la Premier los partidos que hace con el Manchester United. Y a pesar de que tiene una altura no muy confiable para ser un central, me parece un central de la hostia. Se demuestra que no me falta medir un metro noventa para ser tan bueno. Aunque tengas físico, fuerza y un poco de velocidad, ya basta. Apenas están llegando a puerta los dos equipos, ¿eh? Muy floja la segunda parte, para mi gusto. Espérate que me han escuchado. Espérate que me han escuchado. No, no, ya no me han escuchado. Ese no me ha escuchado. Vaya la segunda parte, de verdad, macho. Ni uno ni el otro. Uf. Se ha acabado ya. La primera parte ha habido un pelín más de movimiento que ahora. Ya quedan veintitos para acabar el partido. Se me ha pasado volando. No me da ni cuenta. Venga, María para el Papuchos. Ya la estaba tratando de sacar el hábito, de verdad, macho. Ya ni se puede saltar. Pues nada. Es que... Es que hasta Cristiano le dice... Tengo que saltar así. Hasta Cristiano le dice si puedo saltar así. En fin. Váratela, por favor. Para de DGA. Bueno, una ocasión. Cristiano, tranquilo, que se me van a expulsar. Que tienes amarilla, eh. Ya es lo que faltaba eso. No queda nada para acabar el partido. Y la Real, con este resultado, ya le sirve. Va a estar pedido de tiempo todo el partido. Al mínimo roce se van a caer al suelo. A ver lo que pasa y a ver cómo acaba. Y a ver lo que añade de árbitro. Va a jugar a esos Manchester, a los centritos. Y a ver si remata alguna a Cristiano o alguna torre que esté ahí. Centritos y centritos y ninguno va a llegar. Vaya, centro más largo, macho. No va a llegar ni de coña. Madre mía. Pues ya está, chicos. El Manchester United va al bombo de 16 avos de Europa League. La Real Sociedad con este resultado le vale con estar primero. Y este que ha llegado. Así es el fútbol. Cuando empiezas mal, a veces no es como empiezas sino como acabas. Pero a veces los comienzos vale la pena empezarlos bien. Y eso es lo que ha pasado al Manchester. Perdió 0-2 en Old Trafford. Aquí ha jugado algo mejor que en la vida. A pesar de que el partido no ha sido del todo muy bueno. Pero aquí está el castigo. Ahora el Manchester United se opone a enfrentarse igual a Juventus. O al Barça. O al Sevilla. O cualquier otro equipo que haya ido a la Champions a Europa League. Y hasta aquí ha sido el vídeo, chicos. Recordad darle un buen like en general. Suscribirse si no lo estás. Comenta. También puedes seguir en mis redes sociales como TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Vamos a ver el siguiente vídeo. O directo. Hasta pronto. Sharks. A Mermites. And his name is John Cena. Come on and run, baby, run. That boy is ready. Get the game on food in the glitch. Sell our eyes on. Sell our eyes on. Friday, then. He said he's on their way. Cheap, big girl, dog. She's the number one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah. Let's go. I'm gone. Get it, yeah.